Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a encontrar las alternativas Adobe Premiere Que puede ser que nos ahorremos 500 pesos al mes, 25 dólares más o menos Y bueno quédense hasta el final porque la cuarta herramienta es la mejor que van a poder encontrar en mi opinión Así que vamos para allá La primera herramienta que les tengo o la alternativa número uno es DaVinci Resolve DaVinci Resolve es un editor de video profesional que ofrece una amplia gama de herramientas para la edición Y básicamente es muy similar a lo que viene siendo Adobe Premiere Ok, para esto pues nunca nunca vamos a ir a Google y vamos a buscar DaVinci Resolve Pero también otra cosa que debemos de ver es que destaca su interfaz intuitiva Que quiere decir que a la hora de que vayamos a entrar es muy fácil por si eres principiante Que básicamente todos los que buscamos una alternativa a pago es que somos principiantes Y también sus integraciones pues son muy fáciles Y básicamente lo único que tenemos que hacer es entrar a la página y ponerle en el botón de descargar Al final nos van a decir que tenemos dos opciones Uno que es el gratis y el otro que nos piden un pago Pero para los principiantes como la mayoría de ustedes que van a estar viendo este video Tenemos que escoger la opción del lado izquierdo Ok, después una vez que hayamos escogido la opción Vamos a ver que nos va a pedir algunos datos como el correo, nuestro nombre Pero lo más importante es que no nos piden la tarjeta de crédito Ok, entonces ahí tenemos la alternativa número uno que es DaVinci Resolve Así que vamos por la alternativa número dos Y eso solamente es para los que contamos con computadoras Mac o de la marca Apple Que es Final Cut Pro X Como siempre vamos a ir a Google, la buscamos y nos va a dar tres meses de prueba Es decir, 90 días ¿Cuáles son las características? Final Cut es un editor de video popular, como les digo para Apple Que nos ofrece distintas gamas y herramientas para la edición Justamente para quien se recomienda, para quien tenga este tipo de computadoras En caso de que no tengan, pues descártenlo Que DaVinci Resolve va a ser para ustedes Ok, entonces vamos con la alternativa número tres Que esta es gratuita Que a pesar que la anterior es un freemium O sea que nos da tres meses gratis y después ya nos cobran Aquí tenemos otro que es muy parecido a DaVinci Resolve Que HitFilm Express es un editor de video gratuito Como siempre vamos a Google, lo buscamos y lo descargamos Básicamente ofrece unas herramientas de edición Sobre todo lo que se diferencia son los efectos visuales y audio Si ya eres un poco más profesional Puedes optar por este editor de videos También como paréntesis, si ustedes quieren saber cómo se instalan estos programas en su computadora Dejen en los comentarios y tampoco se olviden de darle like al video Si les está ayudando y les está gustando Ok, y vamos a la alternativa número cuatro Mi favorita en lo particular Yo que inicié en los videos cortos Los videos cortos tienen cierta particularidad Que iniciaron en TikTok Y todas las plataformas empezaron a sacar Entonces TikTok hizo un editor que se llama CapCut CapCut inicialmente salió para aplicaciones de teléfono Ya tienen tres años que está evolucionando lo que es su editor Y CapCut lo integraron dentro de TikTok Pero la parte buena es que el año pasado O el año 2022 Pasó lo siguiente Y es que ya tenemos la versión web Es decir que ya no tenemos que descargar Lo que es la aplicación o descargar un programa en nuestras computadoras Sino que podemos editar desde internet Y teniendo el navegador abierto Para esto, como siempre, tampoco entramos a Google Y buscamos CapCut En CapCut le damos clic y nos va a dar dos opciones La opción a de que podemos descargar la aplicación Tanto en su computadora o en su teléfono O la web Yo prefiero web ¿Por qué? Porque no lleno mi celular Al final de cuentas Todo va a estar guardado en la nube Todo está guardado en el navegador Y no voy a llenar mi celular Con imágenes o fotos Entonces Eso nos ahorra un poco Está un poquito más limitado el web Porque tiene unas ciertas diferencias Lo que es la aplicación Y es que la aplicación ya tiene ciertas herramientas De inteligencia artificial Como borrar el fondo de un video Como voces También podemos poner o contar Voces como en TikTok Pero también en web está muy completo Porque ya vienen algunos videos predeterminados Sonidos de TikTok Etcétera, etcétera Como yo les digo De las cuatro Es mi favorita Porque se enfoca en edición de video corto Que es lo que se está subiendo mucho ahora Entonces Hasta aquí el video Pero no se olviden De darle like Suscribirse Y aquí arriba Les va a salir La recomendación En caso de que quieran ver Las tres alternativas gratis A Photoshop Que también Está muy popular Que pueden encontrar Ahí totalmente gratis Entonces Nos vemos en el siguiente video Y atentos Que se viene mucho más contenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video